Mil veces lloro y mil más vuelvo a nacer Consciente de mi camino, yo quiero conocer mi ser Mis ojos sufren y mi voz quiere caer Porque me volví pasado y jamás pude volver Y hoy conocí mis manos, fruto de mi creación Hoy liberé mi alma cuando supe que ya era tiempo de saber ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? Mil veces lloro y camino sin saber Adónde está la salida que jamás alcanzo a ver Mi voz despierta y comienzo a comprender Que la luz es mañana y los recuerdos son ayer Hoy conocí mis manos, fruto de mi creación Hoy liberé mi alma cuando supe que ya era tiempo de saber ¿Quién era yo? ¿Y cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? Hoy conocí mis manos, fruto de mi creación Hoy liberé mi alma cuando supe que ya era tiempo de saber ¿Quién era yo? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? Su lugar ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas, cuántas, cuántas, cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? Y sí, chicos, me parece, ¿no? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar? Subo en su lugar En su lugar Por favor ¡Fuerte ese aplauso!